Hola chicos, hola chicas, que tal, como estamos, os traigo un nuevo video de Dontester, como podéis ver, he llevado mucho tiempo sin jugarlo, mucho tiempo sin grabarlo Veamos, novedades, bueno, ahora los, las, estas, las updates, las, se hacen cada 30 días, como parece, parecemos ver, vale, quedan 25 días para el siguiente y ya 9 días, pues eso Otra cosa, configuración, eh, bueno, le he metido otro mod en español, este bastante más, no sé, estaba más, no, es más españolizado, se puede decir, vale Eh, podemos cambiarle ahora el refresco, podemos cambiar el tamaño de la, de los elementos del hat, eh, 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 y podemos hacer esto, nueva partida Eh, personalizar, ya tenemos muchas cosas más por personalizar, todo, lo que queramos Todo lo que queramos, podemos personalizarlo, podemos decirle, esto de aquí, nada de Bones, eh, mira, este es nuevo, bueno, este, hoy no lo conozco yo Experiencia de Bones, eh, estándar, tu mundo es tus reglas Vamos a hacer un mundo totalmente pacífico, ah, interesante, muy interesante Y eso, podemos elegir aquí lo que queramos, han metido otro nuevo personaje, este de aquí, que no sé qué es Tiene, no sé, no sé qué, no sé qué es, la verdad Y, ya está, no he visto más, han metido nuevos elementos, nuevas cosas Así que vamos a darle chicha a un ratete Eh, continuar No me acuerdo por dónde nos quedamos, si os soy sincero Ya os digo que hace mucho tiempo que no juego, pues como un mes o así Sí, un mes más o menos, ahora Ay, venga, venga, que te cuesta arrancar Te cuesta arrancar Vale Lo que significa que tengo Estoy jodido Esa es una piedra de la asociación Me pregunto si debía tocarla Hombre, a priori, pues, eh, no No parece inflamable, que haya aburrido Eh, de día a hora, ¿no? Sí, vale A ver, red, céntrate Necesitas comida Para comer Para comida necesitas Plantar Hay plantado, vale Hay, hay algo de Vale, vale, sí, sí, hay cosas Hay cosas, hay cosas Vale, pues, venga Eh, piña Pa' adentro Yo agarro la nevera Y venga Esto de aquí Tú no te preocupes, mué Tú no te preocupes Ay, es que vale, ahora no puedo comérmelo Vale, ahora sí Bueno, pues a ver Eh, 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 eh Y no sé, no sé, no sé Que es lo que vamos a hacer La verdad que sinceramente Oye, se apaga mucho más rápido el fuego Me lo parece a mí No lo sé A ver qué han metido cosas nuevas Castillo, orca, navaja A ver No parece que hayan metido cosas nuevas Aquí no Subirminero Calabaza interna Ah, esta parece ser que es Ahora es infinita ¿Qué iluminación que tiene? No lo sé Luego lo miraremos, a ver Mochila Cerdúpeda Esta ya estaba Bálsamo curativo también estaba Cataplasma de miel También Piedra ardiente Almacena calor para viajar Caña de pescar Cata bichos Paraguas Paraguas Tienda Paro de paja No En serio, tío Se pone a llover ahora En serio Tendría que hacerme un paraguas O algo así Necesito piel de cerdo Para hacerme un paraguas Vale, pues piel de cerdo Tenía aquí ¿No? Míralo Piel de cerdo De té Acaba de hacer un extraño Ay Menos mal Y ahora Tendría que prenderle A este fuego Tengo carbón aquí Ay Y ahora va a pasar la noche Por ahora no podemos hacer Tampoco mucho más Yo Comer Comida Ya pues come Come Todo lo que quieras Ay Que se queda Se acuesta ya en la mía Pues nada Aquí a esperar Yo que sé Voy a pasar la noche Y cuando eso Vuelvo ¿Qué queréis que os diga? Vale Ahora Vale chicos Le acabo de caer un rayo Al cerdo Y se acaba de prender Fuego ahora mismo Ante mis ojos ¿Qué cosas más buenas ocurren? Vale Y de día A ver El paraguas Parece ser que no Mira Armadura de hierba Proponación de pequeña protección Así que han estado metiendo más cositas A ver Armadura de mármol Uh Es pesado Pero te protegerá Si es mejor que el long switch Sí Parece ser que sí A ver Pues bueno Aquí parece que nada más Es que mientras que estaba esperando Pues digo Pata jamonera Me encanta Digo pues Ya miro a ver Que más han puesto Muro de madera Muro de piedra Casa de cerdo Adoquines La de la dosada Solo de Tablero No sé Combustibles Papitos Tal Máquinas A porrillo Máquinas a porrillo Yo Yo que sé Aquí no han puesto nada Bueno pues nada Venga ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Voy a mirar a ver si tenemos oro Perdón Voy a mirar a ver si tenemos oro A ver A ver A ver A ver Vale Tenemos nueve de oro Con nueve de oro Podemos hacer cositas Vale Necesitamos plantación Vale Voy a por Cosas para plantar Que son muy necesarias Tengo Me hace falta la pala Para recoger las cosas Palitos sobre todo Y demás Tengo que Ir a por más palitos Así que no Perdía problema Día 13 Y no tengo ni una base Ni tengo absolutamente nada Esto es triste de cojones A ver Cómo están las cosas Por aquí abajo no hemos mirado Vamos a ir por ahí abajo A ver qué hay Vamos a ir por ahí abajo Vale Palito Y dónde está Aquí Y palito Me la llevo Vale Ahora voy a hacer otra Y esto también lo cojo Porque me hace falta Venga Y la setica también me la llevo Y esto me la llevo Eh La han cambiado Parece ser Ahora antes Ah vale Lo puedes hacer de golpe Directamente Vale vale Antes le dabas A hacer la acción Directamente O sea Coger lo que fuera Y si iba a ser la pala Lo arrancaba Y aquí se puede cavar Oh No me acordaba yo De que se podía cavar Esas A ver si me crece esto Más rápido A ver Eso por aquí Vale Ah vale Es verdad Era cogiendo flores Vale Vale pues Esto Cometero Esto me lo llevo Yo no me acordaba De las flores Estaba yo pensando Ahora mismo Digo Cómo me subía El Cometero Vale Coger eso Ahí estamos Venga Ahora Me hace falta Pfff Pfff Venga Cometero también Vale Eso por ahí Vale Ya sé que tendría que hacer Necesitaría Para coger miel Ay hay un camino Hay un camino A ver dónde va A ver Cógete esto también Vale mira Se que tengo que hacer tantísimas cosas Eso también por ahí Esto ¿Cuánto llevo? Solo puedo almacenar 10 Justo Hago un subida Bueno pues Avancemos Avancemos a ver dónde lleva esto Más flores Las flores Tengo que coger todas las flores que pueda Para que me suba Eso Ahí va Vale Vamos a seguir Eso no puedo cogerlo ya ¿Qué hay por aquí? Es que no lo sé que hay Esto sigue para acá Vale por aquí tiene que haber Algo interesante Debería haber Pero no Está el fin del mundo Ya está Las vallas que son comida No hay absolutamente nada aquí ¿O qué? No hay nada Nada Míralo Vaya Le han metido sonidos del mar Qué caña Bueno 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 Ah tengo una noticia para vosotros Ahora que me acuerdo ¿Recordáis esa serie? Se llama un epic Española Que ya no volví a subir vídeos Pues resulta que Lo dejé Porque hablé con el muchacho Con el desarrollador Y comentó en el foro Que estaba planeando hacer una cosa con el juego Y dije Bueno pues entonces me esperaré A que Enseñe Lo que va a hacer con el juego Y Lo primero es que mereció la pena Y mucho Porque ahora resulta Que el juego Tiene modo online Se ha metido Se ha curado el muchacho Un modo online Es una beta ¿Vale? Es una beta Se juega por Por LAN Tipo LAN Por lo que podemos jugar por Amachi O directamente por LAN Una LAN real Oye ¿Qué me cuentas? Voy a acabar ahí En la conejera Ahora No paran de correr los hijos de puta Y no Y somos más lentos que ellos O somos más rápidos Y tú deja de De pestañear Y hacer mierdas Mira, mira Flor, flor, flor Coge la flor Vale, ahora Si me va subiendo cada vez más Te cojo esa también De 42 a 47 Va guay la cosa No, mira Por aquí hemos llegado Aquí, aquí Aquí va a estar El señor de los huevazos Mira Que el mismo camino va para acá Venimos a ver qué hay No Bueno, no No estoy Bueno Estoy más o menos cerca Más o menos cerca Sí Vale Ah, mira, mira Perfecto, perfecto Eso por ahí Eso por ahí Yo no debería ver Absolutamente nada Nada malo Me explico Entonces me lo llevo Vale Esto No, eso no Bueno, sí Como hierba Me la llevo Como lo otro Como Arbolito O semilla No Cada vez me lo llevo Para acá Esto Sigue bajando Para abajo Por aquí Vimos para abajo Ajá Ajá ¿Qué es esto? Ah El pajarillo ¿Por qué están durmiendo? ¿Por qué están durmiendo? Si no te ha atacado Ni nada Hijo de puta Y me persigue ahora El cabrón ¿Sabes? ¿Qué es esto? Dimentica un montón De esto Sospechoso Bueno, a ver Voy a hacer un ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Esto Ay Señor Que bien Que bien Que bien Que bien Bueno, a ver 32 33 Como todas Y las flores Ah, no Las flores me valían Para hacerme otro De estos Lástima Bueno Cosas que Necesito Bueno, esto aquí Lo voy a guardar Es que lo necesito todo La gran dura de laña Podría haber dejado mierda Ahí en el cofre De verdad Además mucha mierda Vale, voy a coger Esto también De aquí Ok Esto no voy a ponerlo Porque lo voy a perder Ya tengo un hueco Voy a cocinar esto Para comer Míralo Vale, voy a cocinar Todas 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 Y eso chicos En un epic Seguramente lo jugaré Porque multijugador Creo que para máximo Son cuatro personas Y supongo que lo jugaré Lo jugaré con cuatro Con cuatro colegas Así que Tendréis noticias Próximamente Buenas noticias Por supuesto Como podéis ver Este montón de tierra Este montón de tierra Más grande Vamos a buscar Al oligofante Este extraño A la derecha A la derecha Seguro Míralo Si no hay otra forma De ir No hay otro camino Tendría que haberme llevado Una A la derecha O arriba Más a la derecha Por aquí no puede haber Muchos más caminos No puede haber Muchos más caminos Por aquí Me ha parecido Ver algo ahí Vale Derecha Pues ala No ¿Eras para arriba? Seguramente Pues mira Le van a dar por el culo Va a ir su puta madre A por él No A mí Dejarme en paz A mí Dejarme en paz Que yo no quiero Vuestros huevos No 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 he dicho que me dejes en paz Más es que sí Creo que he sido claro No puedo ver el fondo No tenía yo Una caña No No tengo caña Pensaba yo que tenía una caña Y digo Mira el momento perfecto Para plantar Pues no No puedo plantar Mira Más semillas Semillas Lo que tengo que hacer es Estoy lejos de casa Bueno Estoy a un Pateito de casa Lo que tengo que hacer es Ahora Voy a aprovechar Que es temprano aún el día Mira que miedo le tengo a esto De verdad Lo voy a entrar ahí Buah Lo que sí que puedo hacer ahora Es ir a por Tengo Espérate Tengo colmenas ¿No? ¿Tengo o tenía colmenas? No No tengo colmenas Así que va a venir Genial Voy a plantar O sea voy a ir a matar colmenas Con mis cerdapios ¿Qué cojones? ¿Activar la puerta de Maxwell? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Espérate No, 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 no No tengo arma Voy a poner martillo Voy a pegarles Esto por aquí Y esto ¿Qué cojones? ¡Uh! ¡Ay! Madre mía Como el menos he esquivado Muere hijo de puta Ah, me da siempre el cabrón ¿Qué no? Que vas a morir ¡Ay! ¡Qué buena! Vale Y la Esta púrpura la quiero Como sea Voy a Que suelto Que suelto Que suelto Voy a soltar Esto Vale Eso lo cojo La verdad es que Ahí va Que mal lo he hecho Coño Si os soy sincero No sé ¿Qué coño he hecho? No sé No sé ¿Qué es esto? No sé ¿Para qué es? Puerta de Maswell Eh Venga va Modo aventura Estar a punto de iniciar un largo y largo viaje Para encontrar a Maswell Tendrás que sobrevivir 5 mundos Cada uno crea automáticamente Para presentar un nuevo reto Si morirás por viajar al portal Pero perderás los progresos de tu viaje No No Pero qué guapo Tío ¿Han mejorado esto? Además lo han mejorado bastante ¿Esto qué? Sombrero rojo Sombrero verde Venga Sombrero rojo A ver qué me da comerme el sombrero rojo Vaya Eso no quería Vale Me quita vida Pero Uh Madre mía Como me baja la vida Por favor No quiero esto No quiero eso Vale Vale Madre mía Como me ha bajado la vida Así sí Venga No Que la ataques Cógete Cógete las cosas Pues Me da a mí que va a ser En el próximo capítulo Que voy a hacer Lo de Ya ni me acuerdo Que he dicho Lo que iba a hacer antes Así vale Lo de las abejas Porque las he hecho escuchando Pero ya ni me acordaba Pues eso En el próximo capítulo Haremos lo de las abejas Porque Este Tiene que estar ya terminando Hemos empezado el día 12 Y está terminando el día 14 Así que Eso chicos Convendría Hacer un paro Un CT No va a ser que En algún momento De mi existencia Muera Que no es Para nada Raro A ver Eso por ahí Esto por aquí Y tengo simientes Eh Si Plantar Plantar Esto por aquí Y ahora quería hacer Las simientes grandes Granja mejorada Esta es la granja mejorada Voy a hacer una por aquí Aquí así Con sus simientes Que las he vuelto a dejar Eh No Aquí están los simientes Vale Me voy a comer Esto de aquí Vale Eh Más cosas Más cosas Vete a los oscuros Vete a los oscuros Me valen para prenderle fuego Esto de aquí Lo tengo que plantar Así que venga Plantar 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 Ahí va Plantar Plantar Vamos a Extinguir el día este Haciendo Un poquito de De reparación Vale De coger árbol De coger árbol De coger árbol Vale Si Esto de aquí Lo puedo cocinar Si Eso Para que si Esto Y no se que mas echarle Y miel Cocinar A ver que sale de ahí A ver que sale Por casualidad Eso Aquí Ahí Curios Curiosidad No casualidad Curiosidad Por favor Dejarme en paz Puto móvil De los huevos Coño Ya A ver que lo silencie Por favor Ya está Vale Eh Tendría que hacer fuego Algún año de estos Hoya de barro Eh Fuego 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 Vale He cosecho Oye Le va arrimado El ratatouille El ratatouille No puedo hacer Comer Dejar Ya lo puedo volver Ah vale No puedo dejar Las cosas en el suelo Vale Pues Chicos Vamos a Hacer uno Aquí me parece a mi Eh Eh Nos hemos cargado Eso Hemos Ahí va Mira recoger El busto Tenemos No Madre mía Uff Bueno chicos Pues ya está Aquí lo vamos a dejar Eh Como siempre Aquí en favorito Si os ha gustado Voy a guardar Las cosas Aquí en los cofres Vale A ver Las gemas Tengo que hacer Una gema púrpura Espérate Espérate Había una forma De hacer Vale Una gema púrpura Necesito 10 Leño viviente Que no sé Donde coño Conseguir Ah claro Del animal este Que se mueve Y combustible Pesadilla Vale 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 Eh Embranómetro Lluviómetro Pues hazle chicos Ya está Cortamos aquí Like y favorito Si os ha gustado Dislike si no Ya sabéis como va esto Voy a dejar el paraguas Eh Esto que es Engranajes Engranajes Lo voy a dejar aquí Y ale Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima